Hoy estamos recibiendo a nuestra invitada, la licenciada Valeria Daluz. Ella es licenciada de nutrición y nos visita porque hoy estamos celebrando el Día del Nutricionista en Argentina y en Latinoamérica. ¿Es así, Valeria? Es así. Bueno, muy buenos días. Sí, es así. Hoy, el 11 de agosto, se celebra en Latinoamérica el Día del Nutricionista. Y bueno, esto es en conmemoración por el nacimiento de un médico, un doctor que se llama Pedro Escudero. Y bueno, es a nivel de América Latina, digamos, a gran alcance por todas las obras y los hechos que ha hecho él. Bien, o sea que esa es la razón de celebrarse cada año en esta fecha el Día del Nutricionista. Exactamente. Perdón, está bueno comentar que él fue un pionero, digamos. Gracias a él hoy existe todo este proceso de carrera que empezó primero con un instituto nacional allá en el año de 1938, o sea, hace un montón, que fue progresando hasta lo que hoy es la carrera, la carrera de licenciatura. Que creció mucho, sobre todo en estos últimos años. Sí, es algo relativamente nuevo en todo lo que son ciencias de la salud y sobre todo en nuestra provincia. Totalmente. Bien, y con respecto al accionar del nutricionista, por ahí para charlar un poco de eso y informar a la gente, digamos, del rol del nutricionista, porque hay muchos mitos o como una creencia de que el nutricionista es aquel profesional que nos ayuda a bajar de peso. Claro. En realidad creo que abarca mucho más, ¿no? Totalmente. Bueno, como dice acá Romy, el nutricionista de a poco fue ganando como espacio en la sociedad sin ir más lejos. Cinco años atrás por ahí ocupábamos lo que eran los espacios en las clínicas, en los hospitales. Y hoy, por lo menos en nuestra provincia, sí, tenemos nutricionistas que se han animado a microemprendimientos, a la parte del marketing, de elaboración de productos, sí, y de a poquito fuimos abarcando varios espacios, sí, si bien tenemos como funciones muy básicas, sí, que la podemos nombrar, que son por ahí el tema del nutricionista como investigador, que es importantísimo porque al ser investigador estamos aportando a tener mayor conocimiento de nuestra ciencia, funciones asistenciales y sanitarias sobre todas las cosas, es decir, elaborar planes, regímenes, hacer una vigilancia nutricional para prevenir enfermedades, también lo que respecta a consultorías y lo que sea consejería dentro de un servicio de alimentación o instituciones que estén relacionadas a la salud, por ejemplo, un instituto que, no sé, instituto del deporte, por ejemplo, sí, entonces el nutri es fundamental en esa área y también todo lo que sea de gestión, es decir, estar en la parte de elaboración de planes, programas, sí, que tengan que ver con la alimentación, sí, o sea, el nutricionista, el profesional universitario, sí, es un profesional digamos que puede trabajar tanto individualmente como en equipo, sí, que siempre decimos que es que al trabajar en equipo es un trabajo mucho más enriquecedor y aparte los resultados que se tienen son más rápidos, aparte para el mismo profesional tener otras disciplinas que ayuden a una problemática lo enriquece profesionalmente, pero siempre está relacionado al área de la alimentación, de la nutrición y sobre todas las cosas que siempre planteamos que nuestra carrera tiene una mirada humanística, sí, ¿y por qué decimos esto? porque el nutri siempre está mirando hacia la sociedad, hacia las problemáticas que se plantean en lo social, en el país, con lo alimentario, para poder dar una solución y mejorar la calidad de vida, digamos, desde la parte nutricional y todo lo que sea a lo alimentario para mejorar la salud, digamos, del pueblo, pero lo que voy es que siempre está identificándose con el pueblo para poder ver en qué trabajar, digamos, así que es bastante abercativo y no solamente queda esto lo que decía, que es la parte estética. Bien, y actualmente hablamos mucho de educación alimentaria, como nuestra labor y me incluyo porque somos colegas, que es nuestra principal tarea diariamente, sea en el lugar que sea, donde estemos trabajando, siempre estamos haciendo educación alimentaria. Es cierto, nosotros tenemos como un maestro adentro, sí, nosotros todo el tiempo estamos educando y no es poco lo que hacemos porque realmente cambiar hábitos alimentarios es, vendría a ser como un desafío para el nutricionista, ¿no? Y creo que es la parte linda de nuestra carrera porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros nacemos y lo primero que hacemos además de respirar es alimentarnos. Entonces, trabajar con el individuo, con algo que lo tiene desde mucho tiempo, cuesta, digamos, y es un trabajito como de hormiga. Entonces, la educación es fundamental. Es fundamental y hoy podemos vivenciar esto de que hay muchos hábitos alimentarios o costumbres que muchas veces no nos favorecen en lo que hoy vemos diferentes problemáticas que tienen que ser abordadas desde lo alimentario, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es la problemática por ahí más frecuente o más prevalente en misiones actualmente en relación a la nutrición? Bien. Bueno, tanto en misiones, que sí se ven ya números y a nivel mundial, bueno, la problemática alimentaria prevalente es la obesidad y por ahí la que nos preocupa en mayor medida es la obesidad infantil que se está viendo con números que realmente son alarmantes, ¿sí? Hoy a nivel mundial estamos hablando de que la población infantil está entre un 30 a 25% de lo que es la población mundial, en donde hablamos que a nivel mundial tenemos 300 millones de personas obesas, ¿sí? Sin contar la gente, las personas que ya tienen un sobrepeso, ¿sí? Y a esto, digamos, sumar a todo lo que contrae esto, las patologías que conlleva a ser la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Un síndrome metabólico que abarca todas estas cuestiones y es preocupante, ¿sí? Sin ir más lejos, el año pasado, en el 2016, se hizo una investigación del PROSANE, el programa de sanidad escolar, que investigó en escuelas, ¿sí? A más de 9.000 niños, de los cuales entre el 25 al 30% presentaban un grado de sobrepeso o de obesidad. O sea que tenemos en nuestra provincia, y algo para destacar, que es una problemática que no solamente abarca un nivel social alto, a nivel adquisitivo, sino también poblaciones más vulnerables o de alto riesgo social, porque es lo que hablábamos, ¿sí? La cultura alimentaria, los hábitos alimentarios y que en cada estrato lo abordan de diferentes maneras. Recalcar esto de que tenemos una costumbre muy farinácea, ¿sí? Y que esto se ve por esto justamente por consumir alta cantidad de alimentos de bajo costo y de alto aporte calórico y energético, ¿sí? Y que sacia y que gusta y que a veces es rápido de elaborar y de encontrar en el mercado o en la industria alimentaria y es de bajo costo, ¿sí? Además de las gaseosas, de los dulces, bueno, vemos por ejemplo en la ciudad de Posadas, que a veces uno sale a caminar por las calles y los chicos cuando salen de la secundaria dicen que está el grupito, con la gaseosa en el medio, y que sumado a todo esto, las industrias alimentarias hoy no mandan botellas de un litro, mandan botellas de dos litros, dos litros y cuarto, ¿sí? Que aportan cantidades elevadísimas de azúcares simples que no son nutritivas para nada. Entonces, eso es un pequeño ejemplo que lo vemos cuando caminamos en la calle, sin hablar de lo que pasa en la casa, ¿sí? Que a veces cuando no nos alcanzan los costos, el alimento más rendidor es el que tiene harinas o hidratos de carbono complejos como ser el liso de arroz, el reviro, los cereales, ¿sí? Que cuando consumimos en grandes cantidades y no lo usamos, se transforman en tejido y pozo. Y esto también se ve en población de mayor recurso, donde compran alimentos por ahí de una calidad mayor, digamos, de un precio mayor, pero que siguen aportando nutrientes, digamos, que no favorecen a nuestra salud. Sumado al sedentarismo, ¿sí? A la poca actividad física. Hoy los chicos pasan muchas horas adelante del celu, de la compu, de la tele. Que es cierto, como las mamás nos dicen a nosotras, pero a veces hay mucha inseguridad, jugar, salir a jugar a la plaza, andar en bicicleta. Es cierto que el chico ha quedado más adentro, pero hay que buscar estrategias para que el chico, estando dentro de la casa, también haga actividades que no le demanden estar tanto tiempo sentado. Así que tenemos un gran labor, sobre todas las cosas como decís, que es trabajar la educación alimentaria y crear la conciencia de que no solamente los padres tienen la responsabilidad, sino también los que trabajamos en el área. Todos juntos aportar un granito arena y ser consciente de lo que comemos y lo que recomendamos o lo que ofrecemos, ¿sí? Esto a veces de festejar los cumpleaños en los jardines. ¿Por qué no promover cumpleaños saludables, ¿sí? Que no esté el chisito, que no esté la gatita, que no esté la gaseosa, ¿sí? Entonces, empezar por pequeñas cositas, ¿sí? Que entre todos, digamos, poder trabajar a esta problemática que realmente es una epidemia. El animarse a cambiar, ¿no? El no tener miedo al rechazo y a veces con el simple hecho de probar algo nuevo, vemos que nos podemos adaptar sin problemas. Exactamente. Bien, Valeria, vos sos primer vocal del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones. Contanos, ¿hace cuánto tiempo existe este colegio de nutricionistas? Bien, sí, yo actualmente soy primer vocal de la comisión directiva. Bueno, es un colegio que es relativamente nuevo, ¿sí? Comparando con otros colegios, con otras disciplinas. Estamos hace 10 años en la provincia. Ha caminado un montón y en sus primeros años era conformado como una asociación, ¿sí? Esta asociación que fue llevada adelante por los primeros dietistas en sus momentos. Bueno, pasó un proceso de ser asociación hasta después poder tener la ley, digamos, que ampare la actividad del colegio, que pasó tres años, ¿sí? Esta ley es la 3.990, la cual, digamos, permite estar presente el colegio en la provincia y avalar todas sus actividades y sus fines y sus objetivos, ¿sí? El colegio realmente en una provincia es muy importante, ¿sí? Porque primero que va a unificar a todos los colegas, va a representar legalmente, ¿sí? A todos los matriculados y es el que va a legislar la matriculación, ¿sí? En toda provincia, cuando hay un colegio que está presente, los nutricionistas, los licenciados de nutrición deben estar matriculados para poder ejercer la profesión. Eso es algo muy importante, ¿sí? Porque, bueno, el colegio es el que lo representa y lo defiende legalmente, digamos, a los colegas, ¿sí? Y algo lindo para contar, digamos, que en su principio éramos 22 matriculados, 10 años atrás, eso fue, digamos, hace un tiempito y hoy ya la matrícula estamos entre 270, 271 matriculados, o sea que cada día va creciendo más, debido por la presencia de las dos universidades privadas que tenemos acá en la ciudad, así que cada vez somos más y eso por ahí nos pone contentos porque en donde hay un colega, en cualquier área que se esté desempeñando, tenemos que estar seguro de que algún cambio lo va a hacer, ¿sí? Esto de lo que hablábamos, todas estas problemáticas, generar cambios, generar conciencia, entonces es importante, digamos, los nutricionistas que estemos posicionados en la sociedad para actuar en estas actividades. Bien, y esto de la importancia de la legalidad del ejercicio profesional, ¿sí? Porque hoy en día hay personas profesionales o no profesionales quizás, ¿no? de nutrición que dan consejos, ¿sí? en redes sociales, en la sociedad cotidiana, digamos, y es importante informarle a la gente de que cuando elige atenderse con un nutricionista debe asegurarse que tenga una matrícula, ¿sí? una matrícula provincial, nacional, que realmente ahí es un profesional habilitado para ejercer su ejercicio profesional. Exactamente, eso es re importante, por eso le pedimos a la gente, digamos, que lo está escuchando, que lo está viendo, que siempre que va de un nutricionista, ¿sí? que se fije el número de matrícula, ¿sí? y como decís, eso lo ampara, digamos, o avala que está autorizado por un colegio a ejercer la profesión, ¿sí? en el caso de que una provincia no tenga un colegio, ¿sí? como existen otras provincias, lo deben parar el Ministerio de Salud Pública que también le da una matrícula, ¿sí? para ejercer la profesión. Bien, Valeria, y para finalizar hoy, que es el Día del Nutricionista, ¿qué mensaje querés dar a los colegas y a la población en sí? Bueno, primero decir que a todos los colegas, a todos los licenciados de nutrición que nos están escuchando, que realmente creo que la profesión que han elegido, que hemos elegido, nos enorgullece, que es importante siempre llevar con mucho honor y con mucha humildad, porque realmente el trabajo y el compromiso que tenemos hoy en la sociedad es grande, ¿sí? Es grande y es mucho lo que tenemos que hacer, que como decía hoy, es un desafío para nosotros y que realmente también nos hagamos valer, digamos, por todo lo que podemos aportar, ¿sí? Y que realmente podamos llevar con mucho honor nuestra profesión, ¿sí? Así que desde el Colegio de la Provincia de Misiones, le damos un caluroso afecto, digamos, y saludo a todos los licenciados en su día, ¿sí? Y bueno, y que lo celebren.